Por aquellos días salió Jesús al monte a orar, subió al monte y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, a los que él quiso, y fueron donde él estaba, y eligió a doce de ellos, a los que llamó también apóstoles, y constituyó a doce para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar con potestad de expulsar demonios. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, a quien le dio el nombre de Pedro, y a Andrés, su hermano, a Santiago el de Cebedeo, y a Juan, el hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago el de Alfeo y Tabeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote el que le entregó.